Hola, bellos niños y niñas. Quiero compartir un tiempo muy bonito con cada uno de ustedes. Vamos a relatar una historia sobre cómo hacer convivencia desde el hogar. Sabemos que en este tiempo de pandemia, sus padres y ustedes han estado en casa, realizando muchas actividades. A continuación, les pido que me acompañen a observar una historia muy divertida. Todo el mundo sabe que en estos momentos al coronavirus estamos atentos. Al quedarse en casa, todas las personas mantenemos fuera al virus con corona. Este tiempo juntos hay que aprovechar para contar cuentos, leer y colorear. Puedo disfrazarme junto con mi primo. Seremos piratas, vaqueros o menos. Mi abuelito Pancho me ha ayudado a hacer un caballito de palo y un barco de papel. Con mi abuela Teresa, que es muy hacendosa, aprendí a hacer arepas y algunas otras cosas. Quedarse en la casa es muy importante. Si todos lo hacemos, saldremos adelante. La abuela me ha dicho, no todo es tu hogar. Te voy a enseñar a multiplicar. Estar en familia me pone contento. Juntos venceremos al malo del cuento. Y colorín colorido, juntos venceremos al coronavirus. Después de haber observado esta bonita historia sobre cómo hacer convivencia en el hogar, leer cuentos, también dibujar. O tu abuela te puede enseñar a cocinar, como decíamos, verdad, en la historia. Y aparte de todas estas actividades, también podemos dibujar. Hacer concursos de dibujo ahí en el hogar. Bueno, vamos a dibujar una casa porque recordemos que estamos haciendo actividades en el hogar. La convivencia que todo este tiempo hemos venido realizando en familia, todas esas actividades. Qué importante es mantenernos en el hogar. Recuérdate que iremos estudiando en casa. Así es que a continuación voy a dibujar una casa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos lápiz grafito, crayolas, marcador y papel. Qué bien. Son materiales que los tienes al alcance de tu mano. Así es que iniciamos. Estamos en nuestra mesa de trabajo. Vamos a hacer el dibujo de una casa. ¿Qué necesitamos? Crayolas o lápices de color, un marcador, lápiz grafito y papel. Puedes divertirte desde tu hogar haciendo muchos dibujos. Hoy vamos a hacer una casa. ¿Por qué? Porque recuerda que debemos estar en nuestro hogar todo este tiempo para poder cuidarnos. Mira qué bonita nos está quedando la casa. Qué bonita nos está quedando. Luego la vamos a repasar con un marcador. Mira, le hacemos los árboles que los necesitamos cerca de nuestro hogar para poder respirar un aire muy limpio. Qué bien. Mira cómo podemos dibujar los árboles. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta dibujar. Así es que hay que aprovechar este tiempo en casa para poder hacer muchos dibujos. El tiempo en familia me pone contento. Juntos venceremos al malo del cuento. Te recuerdo, quédate en casa. Mira, qué bonito, qué bonito nos está quedando. Mira, le hacemos unas flores. ¿Te gusta este dibujo? A mí me gusta mucho dibujar. Mira, luego le repasamos el marcador para poder pintarlo. También podemos dibujarle el sol que sale por las mañanas. El sol, solecito. Caliéntame un poquito por hoy y mañana y toda la semana. ¿Te acuerdas de la canción? Podemos dibujar también el sol. El sol, muy bonito que vaya un sol también en nuestro dibujo. Qué bonito, qué bonito nos está quedando. Qué bien. Repasamos todo el dibujito para que pueda quedar mejor. Y luego lo pintamos, pues, de varios colores. Puedes usar los colores que tú tengas ahí en tu casa. O las crayolas también, recuerda. Si tuvieras témpera, las puedes utilizar también. Pero te recuerdo siempre que es los materiales que tú tienes ahí al alcance de tu mano. Para que no tengas que salir de tu casa. Mira cómo nos está quedando este hermoso dibujo. Repasamos. Repasamos todo el dibujo que ya realizamos para luego poder pintarlo. Empezamos a pintar el techo. Puede ser de color rojo, de color café, como tú prefieras. Morado también. Como te digo, el color que tengas ahí en tu casa. Utilízalo. Qué bien, qué bien. Qué bonito nos está quedando. Nuestro trabajo. Qué bien, qué bien. Lo pintamos de manera ordenada. Recuerda que siempre va hacia un solo lado para que esa pintura se te mire ordenada. Muy bonita. Vamos, vamos, mira. Luego quiero que le envíes a tu maestra. Oh maestro, el trabajo que hiciste. El dibujo de tu dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Mi casa, qué bonita me está quedando esta casa. Muy bonita. Ya sabes, utiliza los materiales que tengas al alcance de tu mano. Bueno, y así seguimos coloreando, seguimos coloreando y coloreando. Y el dibujo nos quedará de esta manera. ¿Te gustó? Mira, es una bella casa. Hogar, dulce hogar. No olvides, quédate en casa.